Al toto al toto al de la nube La nube ¿Crees que baile amor? No No ¡Falacia! Mira el palacio ¡Fuera sapo! Está mirando Mirar el acturo al palacio ¡Fuera sapo! Abuela Chino ¡Cuírate la otra! Amor que no tengo muchas ganas A ver para nosotros que la gente Ahora viene Pero bebe ¡Ah! ¡Eh! ¡Nah! ¿El chino qué pasa con el chino? ¡Faracio! ¡Contento! ¡Faracio! ¡Bueno, hermano! ¡Anda, hombre! ¡Bueno, cabrón! ¿La pieza o coche de madre? ¡Déjate jugar play, cabrón culiado! ¡Puente mínimo mañana! ¿Cuál es la 22? ¿En qué pieza están, sí? Acá, 22... En la presidencial, pues ahí, pues... Oye, ¿en qué guantan de dos? ¡Ah, no! ¡Me empagamos! ¿Cuál es el tiempo, Juan? ¡Veintidós trece! ¡Veintidós trece! ¡Ven, ven! ¡Faracio, ven! ¡Oye, vente a la SUI, cabrón chico! ¡Ven, ven! ¿Qué teniste, bueno? ¡Naa! ¡Ya, ven! ¡Ya, ven! ¡No, ven! ¡No, ven! ¡La artilla tiene que tirar, Juan! ¡Va a jugar Arturo! ¡Está equipado! Bien, pues bueno Está bueno Tengo ganas de ganas de ganas de ganas de ganas Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau Están en un restaurante El Chau ¡Hola! ¡Hola, chinito! ¡Número uno! ¿Cómo estamos? ¿Por qué tanto huevo? No, porque estamos más aburridos que la chucha, güey. ¡No, no se nota! Salgan a huear, ¿cómo se hacía antes, puh? ¡No, bien, yo! Pregúntenle a Sal y San Morano, como huean. ¿Dónde está el chinito de Miami? ¡Soy yo, Sarasota! ¡Qué linda vida! ¡No! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¿Estoy con las niñas? ¿Ah? ¿Con las niñas? Estoy con todos. ¿Chino te está importando bien o no? Estoy soltero, mi señora se fue. ¿Se fue a México? No, a México. ¿Dónde se fue? No sé dónde es Chibuica, Texas. ¿Dónde es qué mierda? ¡Qué grande, Chibuito! Oye, Vidal, ¿sigues pololeando, Vidal? O sea, aquí está, pregúntale. ¿Verdad seguir pololeando? Sí, vos estás pololeando. ¡Enamorado! ¡Enamorado! ¿Y para qué? ¿Para qué sirve eso, güey? ¡Necesito dormir calentito, papá! ¡Soy viejo! ¿A qué hora juegas mañana? ¡Ahora no juegas el horario! ¡No sé! ¿A qué no juegas a las ocho? ¡Sí, a las ocho! ¡Qué grande, Chibuito! ¿Qué pasa con el chibuico? ¡Dejame con la familia, hermano niño! ¡Pero, Maripán! ¿Por qué no chibuico de Maripán es más malo que la chucha, ese culeo? ¡Dos pelas! ¡Oh, Chibuito! ¡Está aprendiendo! ¡Está aprendiendo, Maripán! ¡¿Qué es Maripán?! ¡Está aprendiendo! ¡Está aprendiendo! ¿Qué tiene que aprender, güey? ¡Hay que bancarlo de nuevo! ¡No, güey! ¡Se ha cagado dos partidos! ¡Dos partidos! ¡Se quedan afuera por culpa del culeado! ¡Hacéis jugando! ¡Hacéis jugando mañana! ¡Hacéis más jugando mañana! ¡Los dejo porque si no van a decir que ando puro güey, ¿no? ¡Dale, bro! ¡De suerte mañana! ¡Chau, grande! ¡Chau, abrazo! ¡Abrazo! ¡Hacéis jugando! ¡Chino! ¡No miro para ningún lado, chino! ¿Mirás, tío? ¡No, también! ¡Es verdad! ¡Me están haciendo preguntas muy fuertes! ¡El hígono! ¡Sí, sí! ¡Mira, mi entradita se está subiendo ya! ¡Te digo ya! ¡Amor! ¡Estás preguntando muy fuertes, chino! ¡Asesino! ¡Asesino, chino! ¡Ahora nos vamos a las 4 de entrenar, cabrón! ¡Mira a las media hora! ¡Ahí está el Nico Castillo! ¡Oye, Nico Castillo! ¡Agrandado, culiao! ¡Me saludáis! ¡Ahí está el Nico, culiao! ¡Estoy listo, mirando el culiao! ¡Sapo! ¡Estás enamorado, Gil! ¡Ahí está! ¡Clemente, contesta, Juan! ¡Voy a dormir aquí con el tío Cari! ¡A dónde estáis! ¡A dónde estáis! ¡Voy a dormir aquí con el tío Cari! ¡Ahí va! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Estás descansando, no? Ah, sí. Estaba durmiendo. Acaba de despertar. Te quiero como avión de la tarde. Te quiero como avión. Sí, así estamos despertando ahí. A ver, saluda a la gerente. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, gente? Está bien, viejo, está bien. Mira qué talito para mañana, viejo. ¿Ah? Qué talito para mañana. ¡Eso! ¡Una máquina! Mi guachito. Este es un caballo. ¿Descansaste, Gario, no? ¿Descansaste o no? Sí, descansé ya un ratito. Cuarenta minutos. ¿A qué hora nos vamos? ¿Media hora, no? A las cuatro, sí. A las cuatro. Ando a buscarme la merienda abajo, porfa, que no tengo. ¡Dos! ¡Dos! ¿Qué te reí, güey? ¿Tú es la 22.13? Ya, tiro. Tiro una barreta y un yogur. Buen guachito. ¿Tú? ¿Tiro quién? ¿Qué querés? Lo mismo no va, lo mismo. Lo mismo, una barreta y un yogur. ¿Ya? Ya, Gari. Oye, ¿de qué barro se oye? Cuéntale a la gente o...? No, ¿para qué? No hay necesidad de cortar mi vida privada, Gari. ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo? Pero hay que cortar la vida privada, Gari. ¿Gari? ¿Cómo? ¿Tú? Tío Gari. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ay, culio! Un grande Clemente, un guachito. Buenas, muchachos. Buenas personas, muy bien. Oye, tengo mucho... No, se puede hacer. No, oye, el mismo... ¡Dipo, gente! 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 Superbueno, el Clemente. Un caballero. ¿Qué pasa, chispa? ¿Cómo estamos? Tío Gari, sí, por amor. ¿Cómo he sentido, Gari? Como un tío buena o... Aquí estamos, por buen... Estamos cerrados. ¡Mira, acá estamos! ¡Gari! Ahora sí, ahora el pico se vole. ¡Eso, bebé! ¡Eso, bebé! ¡Eso, bebé! ¡Ya yo tengo los papeles! ¡¿Qué son?! ¡Adiós, bebé! ¡No fue eso, bebé! ¡Eso, bebé! ¡Hola, mamá! ¡Este de culito es mío! ¡Ya yo tengo los papeles! ¡Eso! ¡Ahora, a ver! vamos a llamar a la carlita guerrero la central la carlita contesta carlita hay un paso de orgullo es la carlita la que fue a la selección amor la cucuna la cucuna la cucuna la cucuna la cucuna la 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 la